Buenas mis preferencias, primero de todo, vamos a ver si podemos ponerlo en español ¿Lenguaje? Ah, vale, aquí está, ruso, ruso, no A ver, puedo ponerlo A ver What? Se mueve Como un poco solo A ver, estaba en español, eh, ponía este juego que estaba en español Bueno, por lo tanto en inglés Bueno, pues vamos a empezar con There is no light Juegos de estos que han salido como demos en Steam Podéis probarlos, están este y otros más Iba a traer otro, pero tiene un bug Un bug que me impide seguir hacia adelante Es una putada enorme, pero bueno Vamos a ver que este no tenga bugs Y que se vea bien Tiene buena pinta este, este tiene buena pinta Se ve bonito El pixel art, ya sabes que a mí me encanta Siempre se verá bien el pixel art Por lo más eso, que si está en Esos son los botones de Esos son los botones de play, eh No tengo botón, no tengo Vale, esquivo No puedo atacar todavía No sé si hay que ir para adelante A ver que hay Con este no puedo hablar Con este no puedo hablar No puedo hablar Solo puedo hablar con ese Vale, con los que tienen esto Vale Vale Y esto es todo el juego Ya veréis Vale, el diseño del personaje está guay Vale Que no estoy usando un mando de Play 4 Va, por ahí abajo, ¿no? Vale Voy a hablar con ellos Por si Me dan Alguna Algún ítem o algo por estilo Voy a pasar de la conversación Literalmente Yo lo que quiero es Ir a matar algo Porque se ha visto que el juego Tiene caña Vale, no puedo ir por ahí No ¿Tú me hablas? ¡Wow! El árbol, tú El diseño está padrísimo, eh Supuestamente estaba en español, eh Literalmente en Steam Ponía que este juego se podía Ah, fíjate No sé qué significa eso Vale ¿Puedo mover objeto? Hostia, que estómago Ah, o sea Así lo rompo, eh ¿Esto qué es? Con la letra E Será para la vida, seguramente Vale, ya lo puedo atacar Con la Con la Con lo que sería la X Del mando ¿Qué? Oh, un demonito ¿Me sigue ese amigo mío? Vale, enemigos Venga, quiero combate Quiero combate Quiero combate Estoy viendo algo Mira ahí ¡Perro! Ahí viene, ahí viene Ahí viene ¡Oh, mierda! Es como un poco lento el juego O sea A lo largo Es que Hace dos ataques Y pírate rápido ¿Eso será la magia? Seguramente Pita bien, eh Para lo que es Un poco oscuro Para mi gusto Sobre todo Sobre todo porque Es la gracia, ¿no? Que no ves el escenario Pero Tampoco sé Para dónde tengo que ir Estoy caminando Pues Porque me apetece Pediar con algo No creo que vaya a haber Un jefe ni nada Hostia Vale, estoy viendo la vida La vida la tenían abajo Como si fuesen Como si fuesen Barras ¿Eso qué es? Eso no Vale, el triángulo Como dije Es la vida Que ya la he perdido Podría haber Aguantado poco Juro por Dios Que no sé Para dónde estoy yendo Esto se va a aguantar No sé qué significa eso, tío La barra esa, tío ¿Sería que quito más? Lo que tú me digas Hostia, ahí hay otro Vale, no es difícil Pero He dado una vuelta Me da miedo La sensación De que he dado una vuelta ¿No? Espera Puedo bajar Baja porque Aquí hay camino, creo ¿Alguno se va a levantar? No, qué raro Mucho muerto, eh, por aquí, eh Espera, hay uno vivo ahí Bueno, está muerto, eh Hola, muerto Ven aquí Hijo de puta Las Los lobos, chaval Ha tomado por culo el lobito ¿Cuál es el lore del juego, se supone? Hijo de puta Hijo de puta El lobo, chaval Ahí viene Sí, estoy viendo las barras de abajo O sea, es una barrita pequeña Por golpe Barra pequeña por golpe Vale, bien Donde hay maveriposas Hay cosas No sé qué coño he cogido Como se levanten a un momento Uno de esos grandes Seguramente que va a ser una pelea Bastante buena Vale, bien No me puedo dar más curas Lo he intentado por un cursor Vale, esto No lo voy a coger La espada Me pica Me pica la rodilla Cuidado Es muy laberíntico, ¿no? Igual demasiado laberíntico Me da a mí, eh Agentes ¡Bien! ¡Hostia! ¿Pero qué? Si no tengo, ¿no? ¡Mierda! He abierto Steam ¿Eso será el puto guardado? Ojalá que lo sea 9371 ¿Qué cojones? Tío, ¿me ha vuelto a abrir Steam o qué? Que no 9-3 Espera, igual Igual era para el Steam 9-3-7-1 Ponía Bueno, para el Steam No sé qué coño era eso, eh A ver Vamos a probar No lo vais a ver No lo vais a ver Yo sí No tengo ni idea de lo que era, eh Para, estoy vendiendo mi... No me traduce la página Así que... Ya lo veré luego Vamos a seguir jugando Paso a leer, lo digo en serio Porque no sé para qué me sirve a mí ahora Estaría bien un jefe para terminar Buena perro Vale, esto mola más Esto mola más Un poco más de acción Menos laberinto Menos laberinto ¡Hostia lo que viene ahí! ¡Bueno! Ese era un jefe, ¿verdad? Ese era un jefe Tenía pinta de jefe, eh Un jefe o un miniboss Una de dos Yo diría que vos Perros Joden más que otra cosa Eh, sí, sí Es un jefe Vale, vale Tiene tres... Tiene tres barras verdes Ya está Pero si tenía Pero si tenía otra barra verde Joder Si era un boss Ha estado bien Pero yo más bien voy a pensar Que era un miniboss Espera Habrá que ir por ahí abajo Sí, tiene toda la pinta Ha habido como una guerra, ¿no? Lo que se ve por aquí No sé dónde Como yo me estoy emitiendo Pero... Oye, mira ¿Qué haces tú aquí? Te van a matar, ¿sabes? O sea, acabo de matar un jefe Al lado tuyo O sea, si no le llevo a matar Se despierta donde estás tú Y la has cagado abajo Buah, laberinto, tío Lo que me ha faltado Vale Ahí hay algo ahí Más notas, tío ¿Cómo puedo conseguir Pociones aquí, tío? Porque no me las están dando O sea, la que me he dado Antes Para guardar Para guardar Para mejorar Pero no tengo mejora Voy a seguir bajando ¿Pero qué era eso? Juro por Dios Que no sé para dónde estoy yendo O sea, simplemente Supuestamente, digo Steve decía que estaba en español Pues yo no veo muy español aquí Vale, pues voy por ahí Y no nos quejemos Que suele gustarme Hacer una O sea, un jefe con demo La verdad Es que tío, ha habido Como que algo se ha corrompido Como que algo se ha corrompido Algo me está tirando Algo me está tirando Desde arriba ¿Cómo, cómo llego ahí? ¿Cómo llego al de arriba? Hostia, acá hay más armas ¿Qué me vices? ¿Cómo la he quitado? Puñetazo Eso como golpea Corre rápido Ah, vale Es por aquí Coño Coño A la madre Voy a por el puñetazo Estos son los que tiran Mierda Vale No sé por qué No me deja No me deja usar la mano Tío Igual Hay una especie Con los puñetazos Hay una recarga O algo por el estilo Puede ser Estoy bastante jodido Vale Vale A los que tiran objetos No les dejo No les dejo hacer nada Si Urra Vaya hombre Vaya hombre Pues lo voy a dejar aquí Primero porque No me estoy enterando De la historia Pero me está O sea El concepto del juego Lo que va siendo El gameplay Me gusta Porque rápido Tiene un pixel bonito La verdad que el escenario Me parece bastante bueno La ambientación Y todo eso Pero el problema es eso Que estoy dando Estoy dando vueltas Sin hacer nada Sin saber hacia donde ir Y eso Me pierde O sea Literalmente Claro Si no sabes a donde vas No sabes lo que tienes que hacer Simplemente Tiras para adelante Y como un beat'em up Tira para adelante Mata Tira para adelante Mata Pero bueno Está bien O sea No sé vosotros Personalmente Visualmente se ve Bastante bien Y Vuelvo a decir Estaba en español Estaba en español Supuestamente Sin nada Mis felios y felinas Nos vemos En la siguiente demo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!